Hola para todos los chicos y las chicas y sus familias. Paso por acá para decirles que quería dejarles un video de Zamba, que todos lo conocemos muy bien, en el que nos cuenta un hecho muy, muy, muy importante para nosotros todos los argentinos. Porque tiene que ver con esto que yo les conté antes sobre la Revolución de Mayo. ¿Se acuerdan? Que les dejé un videito con un montón de dibujos. Bueno, todas las cosas, los hechos históricos de un país son difíciles de entender y tienen muchas, muchas cosas y mucha información. Pero Zamba para mí lo explica muy bien. Así que les dejo el videito y espero que lo disfruten y que pueden frenarlo, volverlo, y todas las veces que quieran. Les mando un beso enorme.